Hay mejillas sucias que nadie escucha que están llorando Por aquí hay muchas poquitas tristes que están deseando Tener algo de paz y felicidad que le está faltando Hay mejillas sucias que nadie escucha que están llorando Por aquí hay muchas poquitas tristes que están deseando Tener algo de paz y felicidad que le está faltando En su peso el de una pluma comparado a la fortuna que le hacen trabajar Porque es su derecho pa' respirar Porque es su derecho pa' respirar sin decir nada Hay sonrisas falsas que solo escapan de la ternura Hay bellas criaturas que solo viven sin esperanza Queriendo despertar de la cruel veredad que los arrebata Que le están robando el alma que le está pasando el tiempo Que llamen su inocencia como si no hay un mañana Desbolonando las ganas de aquella ausencia de amor Convirtiendo en malhechor aquellos que desde nunca Quisieron pintar en su tumba pero no dimos opción Quisieron pintar en su tumba pero no dimos opción Hay mejillas sucias que nadie escucha Que están llorando Por aquí hay muchas poquitas tristes que están llorando